Bienvenidos a otra emisión, yo soy Ale, yo soy Ana, yo soy Agnel y esto es Pink News. ¡Comenzamos! Comienzo a dudar que aquí en Veracruz no se hayan pedido los mismos requisitos como para la policía en Querétaro. Y es que en pleno operativo, con 300 elementos de la policía estatal y fuerza civil, el pasado miércoles fue privada de su libertad una mujer. Estos hechos ocurrieron en Minatitlán, donde las autoridades correspondientes no tenían ningún conocimiento sobre este posible plagio y donde la fiscalía no tenía conocimiento sobre una mujer desaparecida en este municipio. Una trágica historia se registró entre los límites del estado de Oaxaca y Veracruz, donde una familia esperaba la llegada de un nuevo integrante, pero debido a que en Río Chico el personal de la clínica no se encontraba, tuvieron que dirigirse a Oaxaca, pero en el camino el bebé nació. Sin duda todo un guerrero, ya que teniendo todo en contra, aún así el bebé es saludable. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Veracruz informó que hace falta luminarias en el centro histórico de Veracruz, principalmente en la avenida Independencia, donde un 60 a 50% en ocasiones sirve. ¿A poco no se había dado cuenta? Bueno, también mencionó que una luminaria es más seguridad. Una luminaria es igual a un policía y que la luminaria disminuye los robos. Bueno, yo pienso que con luz o sin luz de todos modos roba. En Veracruz todo pasa, hace falta más luminarias en diferentes puntos del estado, así que manos a la obra. ¿Sabías que una de las principales afectaciones en esta temporada es el llamado golpe de calor? Evítalo manteniéndote hidratado, consumiendo muchos líquidos y manteniendo una alimentación balanceada, al igual que utilizando ropa ligera y de colores claros. Utiliza también sombreros, gorras y por qué no, los lentes de sol no están de más. Uno de los principales síntomas podrían ser resequedad en los labios, sudoración excesiva, dolores de cabeza o mareos, desorientación e incluso los desmayos. Así que ahora ya lo sabes, toma estas precauciones que pueden salvar tu vida. ¿Qué Hollywood tachó a Jennifer Lawrence de Uvesa? Así es, y la actriz aprovechó a los medios de comunicación para hacer un llamado a que cambien el estándar de peso adecuado. Otra que tiene un cuerpazo es Belinda, quien ha cautivado a Zac Efron. No es por ser intrigosa, pero seguro Zac solo se fija en los sentimientos. Otra mexicana que también radica en Estados Unidos es Talía, quien le respondió a la diputada Carmelita Salinas de haberse burlado de su enfermedad Lyme. Ya se parecen a la vecindad del Chavo del Ocho, quienes parecen que es un pleito de nunca acabar, pues la chilindrina le respondió a Doña Florinda otra vez sobre las declaraciones de la drogadicción de Don Ramón. Esta semana empezó a circular en redes sociales este video. La concursante se llama Clarisa, era una profesora de un prestigiado colegio en Sonora, digo era porque ya la corrieron debido a este video. El concurso fue de perreo, un concurso llevado en las playas de los Cabo San Lucas. Aquí cabe destacar que ella ganó el primer lugar dejando a un lado a Francia y Estados Unidos. Bueno, por lo menos en algo gana México. Regresando al despido no tiene nada que ver lo personal con lo profesional. Cada quien es libre de divertirse de la manera que uno decide, siempre y cuando no atente la integridad de las otras personas. Aparte, la teacher estaba de vacaciones, ya ni la dejan ser. ¿Ustedes qué opinan? Por fin Veracruz en primer lugar. En educación, no. En salud, no. Más bien en el fútbol. Así es, los escualos rojos del Veracruz por fin se coronaron campeones de la Liga MX este miércoles contra el Necaxa, goleándolos 4-1 en el Pirata Fuente. Ni hablar, todo se puede en esta vida. Recordemos que hace unos años los escualos luchaban por no caer al descenso. ¿Sorpresas te da la vida? La vida te da sorpresas. ¿Te encanta ver actuar a Eugenio Derbez? Pues bueno, esta es la ocasión perfecta con una película Un milagro en el cielo, donde la fe y la esperanza mueve montañas. Una niña de 10 años tiene una enfermedad terrible y extraña. Cristian, su mamá, hace todo lo posible porque ella se cure. Tras un accidente terrible que tiene Ana, sucede lo esperado. Un milagro, un milagro que deja a boca abiertas a doctores especialistas y a toda la comunidad. Esto cambia la vida total de los personajes. Así que tú no te la puedes perder, ya tienes tarea para el fin de semana. Los saludos de esta semana son para Luis Peña y Aarón Valentín, que siempre nos ve. Si tú quieres dejar tus saludos o tu comentario, nos puedes escribir en nuestras redes sociales. Si quieres ganar un cambio de look para tu mamá, en el próximo programa te diremos cómo. Y si tienes alguna denuncia, mándanos la información a nuestro Facebook y sea un agente pink. Bueno, esto fue todo. Hasta la próxima. Chau.